Música Otra interrama, ¿verdad? Música Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que la tierra se confunde con el cielo Murga madre te quisiera conjurar Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que es tan grande lo que pasa en carnaval Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Que es tan grande lo que pasa en carnaval Y ahí se va armando un poco la murga Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que podríamos meter un recitado por ejemplo Muchas gracias a la popular barriada Que margina este escenario Y etcétera, etcétera Lo bajamos de acá, ¿verdad? Murga madre te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval Mortal Un disfrute, Pitu Y ahí podemos armarlo Viste que sabías la letra Supe la letra Muy bien Un golazo Está buenísimo Es divertido Y algunas canciones que se prestan un poco más también Por cómo está la concepción del arreglo Exacto En este caso, porque bueno Te das una murga y tiene una tría de voces Y tiene la batería de murga Que el bombo lo armó con la guitarra Y más los platillos y el redo Que en realidad se puede armar un redo Y tocarlo un redo mismo Pero bueno Se puede armar un candombe también Algunas canciones son lindas Tocarlas con voz Y guitarra Y que no haya otra cosa Pero me parece que es una linda herramienta Para a veces utilizarla O jugar Y también muchas veces Dejar capaz que una base Y cuando uno está tocando en vivo Y está con el público Para que el público pueda cantar encima también Claro Claro